hola bienvenidos a este vídeo hoy vamos a decorar unos huevos de pascua yo busqué todos los retazos de listones lentejuelas pompones todo lo que tenía en mi taller principalmente vamos a ocupar unos cascarones de huevo estos ya los lavé ya están súper limpios y los voy a rellenar de confeti los vas rellenando poco a poco como tú creas necesario con un pliego de papel china hice varias capas para recortar unos círculos le puse pegamento blanco por toda la orilla para después pegar los papelitos de papel china y de esta forma queden cerrados aquí ya quedaron listos ahora los vamos a pintar yo utilicé pinturas acrílicas y me fui por los colores pasteles pero es a tu gusto tú los puedes pintar del color que tú quieras yo pinté primero una mitad del huevito lo dejaba secar y ya después volví a pintar la otra mitad ya vamos a comenzar a decorar este lo voy a decorar con flores son unas flores de tela súper chiquitas todo lo voy a estar pegando con silicón caliente y otro más que voy a estar decorando con flores estas flores son muy fácil de conseguir en el área de mercería donde regularmente compras tus telas este otro lo voy a decorar con listones este es un listón de pompones este es un listón espiga o espiguilla y una tira de lentejuelas en la parte de abajo voy a pegar la tira de pompones pero tú puedes hacer la combinación de listones como tú quieras esto es solamente para que te des una idea este lo vamos a decorar solo con pompones y este último con listón de espiga y listón de pompones no Espero que este video te haya gustado Y si lo haces me lo puedes compartir en mis redes sociales que te voy a dejar por aquí Si te gustan este tipo de videos suscríbete a mi canal Nos vemos en un próximo video Bye